Enfoque Animal Enfoque Animal La mitad de la población española convive con alguno. Podemos verlos por la calle, en los árboles, en el campo, siendo protagonistas de alguna película o de algún documental y, además, cada vez más, portadas de los telediarios. En muchas familias ocupan el lugar de nuestros niños. Los que vivimos con ellos sabemos que son criaturas inteligentes, con sentimientos, que piensan y que poseen una noción de sí mismos. Comprenden el entorno en el que viven, pueden sentir placer, dolor, así como diferentes estados de ánimo. ¿Pero qué pasa con los cerdos, con las vacas, con las gallinas, con los conejos? A pesar de que también vivimos rodeados de ellos, podemos ver sus cadáveres troceados y empaquetados en los supermercados, incluso en las más lujosos escaparates de las tiendas, en forma de bolso, de zapatos o de abrigo. ¿Podemos estar seguros de que solo los animales que conviven con nosotros sienten? ¿Realmente podemos negar o justificar lo que les estamos haciendo al resto de animales? Pocas veces se nos invita a pensar sobre esto y comprendo vuestro recelo, pero solo os pido que seáis pacientes y que, después de ver este programa, dediquéis un poco de vuestro tiempo a investigar cómo viven miles de millones de animales. A mí, sinceramente, no me costó mucho decidir ser honesta conmigo misma, con mis ideas políticas y con mi ética. No pude seguir justificando la dominación basándome en la categoría de especie. Si realmente deseamos que exista justicia social y económica, si rechazamos la violencia gratuita y esa concepción del mundo, donde impera la ley del más fuerte, lo único que podemos hacer es dejar de participar en la crueldad hacia el resto de animales. Soy Marían Castro. El debate está abierto. Bienvenidas y bienvenidos a Enfoque Animal. En el programa de hoy, Valerio Pino nos contará la historia de Flash. Está buscando un piso compartido. La sección cultural El asa del cubo, por Toni Isasis y Paula Rubio Infante. Conoceremos la cocina vegana de procedencia ecológica del restaurante Rayén. Nos acercaremos a las opiniones de los partidos políticos de la mano de Sergio Torres. Y visitaremos el albergue El Olivar de la protectora Animales con un nuevo rumbo. Enfoque Animal Como sabéis, existen programas de reeducación personal basados en los tres ámbitos que la psicología moderna establece, en el ámbito cognitivo, emocional y social. Pero no sé si sabéis que existen personas muy, muy especiales que utilizan estos programas para curar el alma y el cuerpo de aquellos seres que han sufrido un maltrato extremo. Su rehabilitación suele ser lenta y no siempre se consigue. Pero lo fundamental de todo es que al terminar dicha rehabilitación encuentren a alguien que les ame y que les ofrezca un hogar. Por eso están buscando un piso compartido. Si tú tienes sitio en tu piso y lo único que te falta es alguien que te quiera, no lo dudes. No sabes el amor que un animal que ha sufrido puede llegar a dar. Hola a todos, soy Valerio Pino de Enfoque Animal. Esto es nuestro primer programa y vamos a ver a quién he venido a visitar. Hola Carlos, soy Valerio, ya estoy aquí. Hola Valerio, ¿qué tal? ¿Pas por pasar? Gracias. Aquí estamos. Hola, hola. Hola Carlos. Hola Valerio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Encantado. Pues nada. Encantado. Pero, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Entra ahí contigo. Vamos a... Yo ya sé quién eres, pero me gustaría que le dijeras a nuestro público ¿Quién es Carlos Magariños? Vale, pues Carlos Magariños soy yo, obviamente. Y nada, yo soy educador canino y bueno, trabajo sobre todo con problemas comportamentales que tienen los dueños con sus perretes en casa. Y luego, aparte de eso, bueno, soy tutelado a auxiliar de técnico de veterinaria. También lo que hago mucho es voluntariado con una residencia que se llama CUR, Animales con un nuevo rumbo, donde también colaboro con ellos adiestrando ciertos perretes que tienen más dificultad a la hora de ser adiestrados y de ser, perdona, adoptados. Entonces, estamos hablando de acogida. Sí. Eres uno de estos ser humanos que acoge en su casa a los perros para que después encuentren una familia definitiva, ¿no? Sí. Vamos a hablar de un caso. Vamos a conocer a Flash, ¿no? La historia de Flash. Flash, ¿dónde estás? Flash. Flash. A ver si viene. ¡Ay, mira, aquí está! ¡Flash! ¡Hola! ¡Mi campeón! ¡Guapo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me besas? ¿Me das besos? Pues mira, este es Flash. Este lo dejaron, bueno, su anterior familia lo tuvo durante seis años metido en un patio de dos por dos dentro de un taller. Y de ahí salió muy poquito. O sea, de hecho, se alimentaba casi siempre de pan y se comía sus propias cacas. Una serie de personas se preocuparon por él, le sacaron de ahí y formó parte de la familia de Acur. Él se puso malo y le llevaron al hospital y estuvo un par de días. Como era invierno no podía estar en la residencia, así que me traje para aquí. Y luego, una vez que estuvo aquí, empezó de nuevo a ponerse malo y dejó de comer, dejó de beber agua, estaba, bueno, eran unos 15 kilos menos, más o menos lo que pesaba. Las patas eran alambres y no se sostenía en pie. Entonces, me lo llevé en brazos al veterinario y se quedó seis días allí metido. Y le estuvieron haciendo pruebas hasta que descubrieron que lo que tenía era el síndrome de Addison. Que básicamente, un poco así a grosso modo, es que las glándulas suprarrenales al lado de los riñones, pues no generan las hormonas para que generen corticoides, ¿no? Una serie de corticoides. Actualmente se tiene que tomar dos pastillas por día, una por la mañana y otra por la noche. Y por lo demás, hace vida normal. Ha recuperado peso, muchísimo peso, está muy bien. Y bueno, pues sale todos los días, una hora, hora y media por la mañana y por la tarde también sale otra hora. Corre y con los perretes también bastante bien, que al principio, bueno, tenía lo suyo. Se le ve muy bien, se le ve muy recuperado. Queremos decir algo importante, que Flash busca una familia, ¿no? Eso es. Lleva aquí con nosotros más o menos siete meses y bueno, pues ya lo que es el adiestramiento con él está finalizado porque ya lo hace todo súper bien, quitando un par de cositas que bueno, también es propio de la edad. Y nada, pues ahora es buscarle una familia definitiva. Eso sí, tiene que ser igual o superior a nosotros, porque si no, Flash se queda aquí. Entonces, bueno, pues simplemente es darle paseos, mucho cariño y bueno, pues hacer las cosas bien, como habría que hacer con todos los perros. Una cosa muy importante, bueno, aparte de adoptar antes que comprar, eso es principal, vamos, primordial. Es importante que aquel que vaya a tener un perro sepa qué tipo de perro va a tener y sobre todo que se adecue a su estilo de vida. Porque hay veces que la gente va buscando un perro que luego no es ni lo que esperaban y a lo mejor por su ritmo de vida no lo pueden tener. O sea, no puedes tener a lo mejor un pasto alemán que necesita una serie de ejercicios, un Border Collie y tú estar en casa diez minutos al día o veinte minutos al día porque entonces ese perro va a sufrir un montón y al final va a generar una serie de problemas. Entonces, importantísimo sobre todo el tipo de perro que vas a tener y luego, por supuesto, sacarle un mínimo de media hora, cuarenta minutos por la mañana, eso es fundamental. ¿Quién te puede ayudar, asesorar y guiar para que todo pueda funcionar, ser funcional y que todo pueda salir bien? Vale, si tú nunca has tenido un perro, obviamente hay una serie de páginas donde te pueden o bien asesorar o tú puedes buscar información, pero si no, hay unos cuantos educadores caninos que seguramente en internet lo vas a encontrar, que habrá cerca de donde vivas. En todas las protectoras, siempre que vas a adoptar un perrete, hay una visita previa a la familia para hacerle una serie de preguntas para ver si es viable ese perro con esa familia porque en las protectoras de lo que se trata es de encontrar un dueño para ese perro, pero no puede ser cualquiera. Entonces, hay una visita previa donde se ven las condiciones y luego, pues bueno, hay un seguimiento para ver si se están haciendo adecuadamente las cosas con ese perro que ha llegado a la casa. Y, obviamente, les puedes preguntar a ellos que le van a responder seguro. Genial. Más tarde me vas a acompañar en una de estas maravillosas protectoras. Entonces, más tarde, no os mováis porque vamos a descubrir una protectora. Carlos me va a acompañar, así que nos vemos también más tarde en un rato. Estoy segura de que este espacio no te dejará indiferente. Está dedicado a la música, a la imaginación, al arte, a la creatividad. Podrás colaborar con la participación de un videoclip de tu creación. Bienvenidos y bienvenidas a El Asa del Cubo. Hola, animales humanos. Vosotros que poseís la facultad de la inteligencia, aquella por la cual podéis razonar y empatizar. Es decir, poneros en el pellejo del otro. Pero que sin embargo, en muchas ocasiones, la utilizáis como arma para perpetuar los intereses de un colectivo sobre otro. De los más poderosos sobre los más débiles e indefensos. Y en definitiva, de la especie humana sobre todas las demás especies. A vosotros y a todos los que creéis que un mundo mejor es posible. Bienvenidos a El Asa del Cubo. Todo esto, complementado por las ilustraciones del genial Paco Catalán. Hoy, en El Asa del Cubo, Despacito y Buena Letra. Un grupo de rap madrileño, compuesto por DJ Rasca y Gana, Rishi, Getafe y Carajo Clarke, autor de la canción Toro, de su segundo álbum, Vértigo. Hay un eslabón al que el hombre puso cuernos. Le llamo Toro, su misión irá al infierno. Una inspiración que nace de hacerte un encierro. Llena de emoción el arte de matar con hierro. No hay terror, hay grada, sole por estocada. Gritos de caranalitros que caen por la espalda. No hay maldad, hay puñaladas, arte con la espada. Piden libertad para poder matar por nada. Miradas de cobarde, millones con respeto. Llaman tradición a la acción de asesinato. La plaza está que arde, ya no queda ni un hueco. Siembra de emoción, asesino al estrellato. Domingo por la tarde, el albero no está seco. Seca la visión, el animal como un saco. Plauden el alarde con puros y chalecos. Una convicción, es que por placer no mato. Utilan el cadáver como premio de batalla. Un asesino en mallas, a la hombra le avasallan. El público que estalla, la muerte es un derecho. Toro solo existe porque el hombre pone precio. El desprevio, demagogia. Los argumentos de esta logia. La prisa sucia, que se hace socia. Una mafia, no negocia. Coge la vida de animales y por delicia se las atrofia. Miradas de cobarde, mirones con respeto. Llaman tradición a la acción de asesinato. La plaza está que arde, ya no queda ni un hueco. Siembra de emoción, asesino al estrellato. Domingo por la tarde, el albero no está seco. Seca la visión, el animal como un saco. Plauden el alarde con puros y chalecos. Una convicción, es que por placer no mato. No, 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 no. Llena de emoción el arte de matar con hierro. No hay terror, hay grada, sole por estocada. Gritos de caranalitros que caen por la espalda. No hay maldata y puñaladas, arte con la espada. Piden libertad para poder matar por nada. A continuación, vídeo minuto animal. Una iniciativa abierta a vuestra participación. Podéis enviar vuestros vídeos a enfoque.k.animal.com De duración un minuto, en cualquier estilo y temática animalista. El primer vídeo, tapa negra, de Eduardo Pinel Sierra y David Saavedra. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Nosotras creemos que los seres humanos debemos decidir dejar de consumir animales sin ser coaccionados para ello, pero también creemos que debemos ser informadas suficientemente. Solo en España en el periodo de un año hemos consumido 824 millones de animales, sin contar los peces. Quizá debería recordarte que la Organización Mundial de la Salud ha considerado la carne procesada, hamburguesas, salchichas, etc., junto a la carne roja, como alimento carcinógeno para los humanos, y que han sido incluidos en la lista de sustancias más tóxicas para la salud, como el humo del tabaco, el plutonio, etc. ¿No deberíamos aprender a comer de una forma más ética y saludable? Para mostrarte lo apetitosa y sana que es la cocina vegana, te invitamos a que entres en nuestra cocina sin dolor. Ahora sí, vamos a descubrir dónde estamos en nuestra sección de cocina sin dolor. Estamos en El Rayel, efectivamente, uno de los restaurantes veganos más famosos de Madrid. Acompañarme. Hola, Noemi, la dueña. ¿Cómo estás? Bienvenido. La dueña del Rayel, Noemi. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, para empezar, tenemos que decir ya una cosa importantísima, claro, porque eres italiana. Yo también. Como yo, entonces, de Sicilia, por favor. Yo de Calabria, o sea, súper cerca ahí. Somos vecinos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Vamos a enseñarle italiano también a nuestro público de Enfoque Animal. Cuéntame, porque hoy es una fecha muy especial, por favor, de tu restaurante vegano aquí en Madrid. ¿Qué pasa hoy este día 13? Día 13. Estamos celebrando los dos años de Rayel Vegano. Bueno, así que tuvimos una charla, tendremos música, tendremos mañana mercadillo y ya estamos ahí de celebración. Pues felicidades, Dante Auguri. Pues ya empiezan a llegar los clientes. Buenas noches, buenas noches. Estábamos viendo un poco aquí lo de compartir y de una manera como si fuera un menú de degustación. Noemi, cuéntame un poco el menú que tienes en Rayel y pues vamos a ver también qué van a pedir, ¿no? Mira, tenemos siempre menús que cambian cada temporada, porque además de vegano tenemos producto ecológico y tenemos dos cartas que variamos de una semana a otra para ofrecer un abanico más amplio de platos. Hoy de los platos estrella tendremos las mini hamburguesas, los momos tibetanos, que son una empanadilla rellena de espinacas al vapor, muy ricas. Tenemos aguacate relleno, de quinoa, con verduras salteadas, con tofu y los platos son varios. Tenemos plato crudo, plato cocinado, plato con más especia, plato más suave, muchos platos sin gluten, así que para todos los paladares. Mamma mía, se me hace la boca agua, ¿no? Qué rico. Vamos a entrar en la cocina del Rayel, por favor. Ay, qué olor. No, 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 no. Esto no puede ser. Chefs, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Paulo. Paulo, el chef Paulo. Y bueno, por favor, esta belleza de mujer. Nicole. Nicole. Bien, estamos en la cocina del Rayel. Ya no voy a salir de aquí, yo creo. ¿Qué estamos preparando? Contarme, por favor. Esto se llama momos tibetanos. Son unas empanadillas rellenas de espinacas y que se especian con unas especias que las compramos allá, de hecho. Y veo ahí también una ensalada con una pinta exquisita. ¿De qué es? La ensalada es de kale. Y la estoy masajeando porque la kale es un poco espesa, dura y hay que ablandarla un poco con las manos. Mira esto, por favor. ¿Quién me cuenta, por favor, lo que llevan las hamburguesas? Una lleva aguacate, tomate y una de las hamburguesas. La segunda lleva veganesa con mostaza, pepino y ribbons. Y la tercera lleva una pasta de tofu miso y pickles de jengibre y cebolla caramelizada. Ya veo en la sartén la cebolla caramelizada, por favor, que tiene un olor. Me encanta la cebolla caramelizada. La ensalada va tomando la pinta final, yo diría, ¿no? Pues ya el acabado final. Queso de anacardos. Queso de anacardos. Chef, yo le voy a pedir una cucharita porque yo quiero probarlo, este queso de anacardos. Muchas gracias, por favor. Esto es buenísimo. ¿Y ahora qué le pones? Esto es un pesto, es un pesto de basílico. ¿Este toque, este toque? Es sésamo negro. Sésamo negro. Qué envidia, por favor. Pero esto... Bueno, aprovechar, por favor, y disfrutarlo también para nosotros y todos los telespectadores de Enfoque Animal. Aprovechar. Noemi, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu restaurante. Ha sido, de verdad, un placer. Y bueno, pues... Espero recibirlos con más tiempo para poder... Porque podáis degustar también, que hoy habéis mirado, pero también el paladar. Sí, seguro. Seguro, ¿sabes qué? Todos los no veganos. Para sorprenderlos. Bueno, yo soy cliente, pues vengo aquí a comer, obviamente a menudo. Pero te quería hacer una pregunta. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cómo, digamos, creaste, pues, el rayén, no? El proyecto es mío y de mi pareja, que es el cocinero. Y lo creamos porque ambos somos veganos. Ambos comemos ecológico, comemos saludable. Y a la hora de salir, nos costaba bastante encontrar un sitio que respetara todos estos criterios, ¿no? Lo ecológico, lo saludable y lo vegano. Y también hacíamos pan en casa y todo. Entonces, lo que hicimos fue alargar el concepto de casa a un local y ofrecer lo que nos gusta, los desayunos. De hecho, somos mucho más diurnos. Ofrecemos desayuno, comida y un par de veces a la semana hacemos cenas. Porque es como compartir un poco un estilo de vida, ¿no? Y así por eso decidimos crear este local. Y ha tenido muy buena acogida. Me alegro mucho. Muchísimas gracias, de verdad, por abrirnos las puertas de tu restaurante. Ha sido un placer. Y quiero invitar a todo el público que nos ve a venir a conocer el rayén, a venir a conocer la comida vegana. Pues la comida vegana de una italiana. Entonces, ¿verdad? También esto mola, ¿eh? Como se dice aquí. Sí, sí, sí. Pues os invitamos. Os vamos a sorprender, está prometido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. La ideología es ese conjunto de pautas sociales y culturales que se transforma en la herramienta con la que reconstruimos el mundo diariamente. Y nunca es neutra. La ideología especista es similar a la sexista, racista o fascista. Decidir que una opresión es válida y la otra no es limitar conscientemente la propia comprensión del mundo. A pocos días de las elecciones generales hemos preguntado qué medidas de protección animal llevan los partidos políticos en sus programas, recordándoles que... Nosotros también votamos. Enfoque Animal. Un cordial saludo. Bienvenidos a Enfoque Animal en Telecap. Hoy vamos a hablar con representantes de organizaciones políticas y vamos a ver qué piensan sobre los derechos de los animales y qué propuestas nos traen de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre. Tenemos con nosotros a Arantxa Escribano, del área de Izquierda Unida Animalista de la Comunidad de Madrid, a Pablo Aldama, miembro de ECUO y candidato de la lista de Podemos, a Agustín Vinagre, diputada del Partido Socialista, y a Alessandro Zarra, portavoz del Partido Animalista PACMA. Bueno, en primer lugar agradecerles que estén aquí con nosotros, que compartan con nosotros y que, por qué no decirlo, que den la cara, porque hay otras organizaciones políticas que no están aquí y han sido invitadas también. En primer lugar, vamos a empezar con Arantxa, que es la única mujer que tenemos en la mesa y eso no está nada bien. ¿Qué propuestas en materia de derechos animales defiende su candidatura? Sí, pues la candidatura de Izquierda Unida a Unidad Popular cree que las bases fundamentales para proteger los derechos de los animales son la educación y hay que concienciar y hay que modificar las leyes que tenemos vigentes en nuestro país. En concreto, el Código Penal, con un endurecimiento de las penas por maltrato y por tráfico ilegal. Y bueno, ahí entrarían varias medidas, como la prohibición de la comercialización de productos cosméticos, el agravamiento de las penas por tráfico ilegal, como he dicho antes, la oposición al uso de recursos públicos para festejos o cualquier otro tipo de actividad en la que se utilicen animales. También creemos que hay que modificar el Código Civil y el Código Civil considera a los animales ahora mismo como cosas nobles y creemos que los animales son seres sintientes. Entonces, en ese sentido, creemos que hay que modificar y bueno, creo que vamos por el buen camino porque tenemos todavía mucho que trabajar. Perfecto. Pablo. Bueno, en primer lugar, Sergio, quería agradecer a Teleca el que tenga un espacio como este para hablar de los derechos de los animales. Y nosotros en Podemos, en la candidatura a la que está ECO, pues consideramos que los derechos de los animales son un elemento central del programa, algo transversal. Entonces, tocamos distintas áreas. Hablamos primero desde el plano educativo, porque es fundamental abordar la cuestión de los derechos de los animales desde las primeras etapas de formación y avanzar hacia la universidad. Queremos un plan educativo que genere empatía hacia los animales y que los contemple, definitivamente, como seres vivientes y que entre a generar esa empatía que en un futuro consolidará una situación en la que los menores estén más acostumbrados y en el futuro no haya maltrato animal. Luego queremos enfocar todo el tema de considerar la tauromaquia como un elemento del patrimonio cultural de nuestro país. Hay que reformar la ley 18.2013, Sergio, y hay que reformarla porque no se puede dar a entender desde el enfoque educativo y cultural que esto es un valor a preservar en nuestro país. No lo es. Es una tradición que genera alto grado de maltrato animal y hay que tratarlo de otra manera. Hay que fomentar otro tipo de cultura respecto a los animales. Y luego la protección del menor también es un elemento cultural fundamental. Hay que generar los mecanismos para que los menores no puedan asistir a espectáculos donde se someta a tortura a los distintos animales. Eso por una parte. Pero luego tenemos una parte específica para conseguir que los derechos de los animales queden reconocidos en nuestra legislación. Y vamos a poner en marcha una ley de bienestar animal que ya va siendo hora que este país se ponga al nivel de otros países europeos y empiece a considerar y trabaje por un escenario en el que no haya animales enjaulados. Habrá que darle un tratamiento específico a los zoológicos, a los delfinarios. Por ejemplo, incorporar los grandes simios en esa legislación. Que es una... no puedo entender cómo a estas alturas seguimos teniendo simios enjaulados en este país cuando los simios que ha quedado demostrado científicamente que tienen una sensibilidad muy especial, una serie de condiciones especiales. Y luego hay que abordar también una serie de políticas públicas enfocadas al ámbito local como pueden ser las ciudades amigas del bienestar animal. O un nuevo concepto que no se habla mucho que es los amigos del veganismo. Hay una cosa y es que las administraciones públicas no son amigas del veganismo. No puede ser que una institución pública que ofrezca menús escolares o que ofrezca una... No ofrezca una alternativa vegana a todos aquellos que quieran comer dentro de un colegio municipal, una universidad municipal, un ayuntamiento, me da igual, llámese como se llame. Y habrá que hacer también políticas para que las entidades privadas empiecen a ofrecer de este tipo de alternativas. No puede ser que castiguemos a los veganos y no puedan consumir con el resto del sistema marginal de la sociedad porque no tienen espacios reales. Y luego hay que abordar el tema penal y punitivo. Porque lo que no puede ser es que haya maltratadores que no tengan consecuencias penales graves. Y tenemos que castigar duramente el tráfico de animales, tenemos que castigar el maltrato. Esos son los dos ejes en los que nosotros pensamos que hay que incrementar las penas fundamentalmente. Y luego, por último, sería una política completa o central si no hubiéramos tocado todo el aspecto económico y fiscal dentro de nuestro programa, contemplando los derechos de los animales como una parte fundamental de la política económica y fiscal del programa de Podemos. Y así lo hemos hecho, empezando por la subvención cero. Pero no nos quedamos en decir que no haya subvención. Ahí hay una cantidad de dinero que se está destinando a fomentar un tipo de cultura que nosotros pensamos debe trasladarse a otro tipo de cultura. Hay que fomentar ese dinero que hoy se gasta desde el ámbito público. En la autauromaquia debería gastarse en actividades que fomenten un trato empático con los animales. Y nuestras fiestas deberían incorporar ese tipo de valores a nuestra infancia, a nuestros adolescentes y al futuro de nuestra sociedad. Y luego tenemos que hablar también de ciertas injusticias fiscales que se producen, como puede ser que el IVA hacia los veterinarios sea considerado un bien de lujo cuando es una primera necesidad bajo nuestro punto de vista. Y es que hay algo fundamental. Y es que las mascotas son algo que ayuda en la educación de los niños. Como he empezado hablando de educación y me gustaría terminar. Si nosotros no consideramos que esto es una primera necesidad, fiscalmente no estamos realmente haciendo una política que tenga en cuenta esa educación en valores animalistas o de respeto a los animales. Esas serían muy resumidas porque tenemos muchas más y quería solo tocar transversalmente. Además así para que los compañeros de la mesa también puedan continuar. Agustín, ¿qué propone el PSOE? Bueno, en primer lugar, Sergio, agradeceros la invitación asistida a este programa. Yo voy a intentar ser muy sintético para que podamos intervenir más. Desde el Partido Socialista, para nosotros es primordial garantizar los derechos de los animales. Y es verdad, como aquí se ha dicho, que para eso tenemos que realizar modificaciones legislativas importantes de diferentes leyes, ley de CAFA, ley de explotación, etc., que son necesarias, que sean revisadas, que sean actualizadas a estos tiempos y en donde se garantizan los derechos de cada uno de los animales por los cuales hasta este momento se rige en su situación. Es verdad que para eso hay un requisito previo que tanto Arantxa como Pablo han hablado de él, que es la confianciación. Es necesario educar en valores. Es necesario educar a las futuras generaciones en los valores de respeto a todo tipo de ser vivo. Para eso es, yo creo, necesario implementar planes de confianciación, de sensibilización desde los colegios, desde la infancia, para que las nuevas generaciones que vengan tengan muy claros unos parámetros de respeto a todos los seres vivos. Porque no es una cuestión solamente de defender a los animales, es que es una cuestión de protección. Y la protección pasa por la prevención. Y la prevención pasa precisamente por reducir las posibilidades de maltrato, de abandono, que en estos momentos se están produciendo. Y en esa línea el Partido Socialista es en donde va a incidir. Y, por supuesto, eso irá parejado también desde el punto de vista, no solamente legislativo, sino también desde el punto de vista económico, también de aquellas actuaciones en cuanto a subvenciones o en cuanto a ayudas para garantizar que se puedan realizar este tipo de apuestas por la defensa de los animales y de los seres vivos en general. Luego, si queréis, profundizamos más en cuestiones ya concretas. Vale, pues te agradezco, Agustín, cómo has condensado la propuesta. Y, Alessandro, ¿qué propone el Partido Animalista? Bueno, voy a tratar de ser breve. Obviamente, el Partido Animalista, siendo animalista, desde siempre ha centrado el programa en esto. Ahora, el Partido Animalista tiene tres bloques, que serían la protección de los animales, los derechos de los animales, la justicia social y la protección del medio ambiente. No logramos concebir absolutamente separación entre estos tres campos de trabajo. Incluimos, obviamente, todo lo que han dicho ya los compañeros, incluso otras cosas que sé que llevan en su programa, aunque no da tiempo de comentarlo todo, como, por ejemplo, la salida inmediata del TTIP, porque es un desastre, porque no tiene otra palabra, tanto para la sociedad humana como para la sociedad animal. Y, bueno, vamos más allá en ciertas cosas, como, por ejemplo, queremos quitar totalmente todo tipo de subvención a la industria ganadera para trasladarle todo eso a la agricultura. Y queremos realmente que se ejerza un control enorme sobre lo que tenga que seguir existiendo de explotación animal. A esto me refiero a producción de lácteos, producción de carne, etc. Y porque todo eso tiene que estar encaminado a hacerlo siempre más consciente y que vaya desapareciendo poco a poco y sustituyéndose, crear de una vez las alternativas posibles. Y en el resto, obviamente, desde siempre estamos trabajando para la concienciación y para que la sociedad, para responder a la sociedad, que realmente nosotros estamos yendo detrás. Todos nosotros estamos yendo detrás. La sociedad está adelantando enormemente en su sensibilidad hacia los animales. Pues muchas gracias. Y, como dice Sandro, es cierto, ¿no? La sociedad va muy por delante de lo que van las organizaciones políticas. Y creemos que, además, en estas próximas elecciones es una gran oportunidad para equiparar ese nivel de concienciación ética sobre los derechos de los animales. Ahora os voy a pedir una respuesta más o menos breve, sobre una pregunta muy concreta. Si vuestra organización política estuviera gobernando a partir del 20 de diciembre o tuviera influencia en el próximo gobierno, ¿qué pasará con el torneo del Toro de la Vega? Bueno, nosotros abogamos por la abolición absoluta del Toro de la Vega y de otras fiestas, por llamarlo de alguna manera, que se celebran en este país y que también son una aberración. ¿Pablo? Pues Podemos, cuando gobierne, porque va a gobernar, prohibirá el Toro de la Vega, prohibirá el Toro de Mediaceli, Becerradas de Algemes, y prohibirá cualquier espectáculo taurino que someta un trato tan vejatorio y tan alarmante como lo que está ocurriendo. No podemos olvidar lo que está pasando en esta ciudad todos los años, con un lanceado continuo hasta que el animal cae muerto y con una protesta social realmente increíble. Se organizan manifestaciones, se organizan movilizaciones y yo quiero aprovechar este espacio para denunciar lo que ha pasado este año. Este año cantidad de activistas animalistas han ido allí para expresar su rechazo al Toro de la Vega, incluso se ataron y se soltaron a los toros antes de que la policía procediera al desalojo, poniendo en peligro no solo la vida de los animales, sino además la vida de aquellos activistas que se posicionaron del lado de los toros, que era de quien había que estar ese día. Y lo que es dramático es que esta fiesta esté declarada como un bien de interés turístico, algo que debería estar prohibida y encima es un valor turístico para la gente de ese pueblo que la resalta, la celebra cada año y la pone como un valor irrenunciable. Y también hay que señalar culpables y es importante destacar que quien gobierna en ese ayuntamiento es el Partido Socialista, que ha dicho que bajo ningún concepto iba a permitir esta fiesta y sin embargo esto sigue siendo el partido al que pertenecen los miembros del Gobierno. Y eso no puede ser así. Si realmente hay un posicionamiento contrario, yo no me imagino que dentro de Podemos o dentro de ECO toleramos tener un representante público que apoyara semejante vejación. Es imposible. Esto no ocurriría. Pues Agustín, además, por alusiones. Sí, absolutamente. Primera cuestión que quede absolutamente clara, el Partido Socialista está en contra de cualquier acto de maltrato o acto vejatorio contra los animales. Estamos absolutamente en contra. Vengan de donde vengan y promovidos por quienes estén promovidos. ¿Cuál es el problema aquí? Es muy sencillo. Hay vacíos legales que están posibilitando estas y otras situaciones que se están dando en muchas localidades, desgraciadamente, en nuestro país, en donde, pues, al amparo de esos vacíos legales o de la ausencia de legislación, se roban este tipo de actos. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Cuando nosotros gobernemos, y estoy convencido, como ha dicho Pablo, que vamos a gobernar el Partido Socialista, cuando nosotros gobernemos, lo que vamos a hacer es modificar, hacer las modificaciones legislativas para que todos, todos los alcaldes, todas las corporaciones locales, tengan muy claro cuáles son los límites legales y se tengan que atender a ellos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Clarificar la legislación, hacer una legislación clara, concisa y contundente en relación a este tipo de actos. De tal manera que no haya vacíos legales a los cuales se puedan agarrar ninguna corporación, ninguna corporación municipal, y tengan simplemente que hacer una cosa que es fundamental y esencial en cualquier estado de derecho, cumplir la ley, ni más ni menos. Nada más. Perfecto, muchas gracias. Sandro. Bueno, PACMA tiene 10 años acudiendo a documentar y a protestar a Tordesillas y evidentemente lo eliminaríamos inmediatamente. Ahora, ya que se ha tocado ese tema, yo quisiera manifestar mi grandísimo aprecio y mi admiración a los compañeros que son animalistas y que están en otros partidos, porque realmente hay un tema. PACMA tiene una uniformidad total en cuanto a los derechos de los animales. Yo sé que los compañeros animalistas tienen una lucha doble, una lucha contra la ignorancia en el país, que es realmente lo que en todo el mundo hace que los animales sean maltratados y considerados seres inferiores, y otra cosa dentro de sus partidos, porque ustedes están completamente conscientes que no hay una uniformidad de los partidos, de los demás partidos. Hay una uniformidad en el Partido Popular que está totalmente a favor del maltrato animal, pero ustedes sé que están llevando una gran lucha y por eso les brindo todo mi aprecio, porque hay esa diferencia de valores dentro de vuestro partido. No es el caso de mi organización. Nuestra organización es una organización animalista, claramente comprometida con los derechos de los animales y, de hecho, es un elemento central del programa que ocupa todas las áreas. No ha sido para nada una lucha incorporar los derechos de los animales al programa. Es una reivindicación lógica. Además, cada vez hay más población española que está claramente sensibilizada. Lo que es anómalo es que hay un partido que no tenga un compromiso claro con los derechos de los animales. Y, desde luego, el programa de Podemos es animalista, animalista, sin ninguna duda. Bueno, yo voy a, como nos queda poco tiempo, voy a hacer una pregunta muy concreta para que nos contesten nuestros invitados de hoy y luego vamos a dejar 30 segundos a cada uno para que pueda expresar libremente la posición que quiera contarle a nuestras espectadoras y espectadores. Sobre las subvenciones, aunque ya habéis hablado un poco de ello, sobre las subvenciones a los espectáculos taurinos, que es, en el fondo, lo que mantiene este tipo de espectáculos, ¿qué opina Izquierda Unida a Unidad Popular? Pues, desde Izquierda Unida a Unidad Popular creemos que hay que suprimir las subvenciones a cualquier tipo de festejo público que lleve aparejada el maltrato animal o incluso exposiciones de animales en circos, en zoológicos. Y, bueno, creemos que hay que eliminar palatinamente estas subvenciones y, de esa manera, conseguiremos la abolición de este tipo de actividades. Bueno, desde Eco, desde Podemos, tenemos una cosa clarísima. Hay una mayoría social que está en contra de las subvenciones. Lo único que vamos a hacer es convertir esa mayoría social en mayoría electoral para que eso sea efectivo. Hemos tenido muchos años de gobierno del Partido Popular, muchos años del gobierno del Partido Socialista, y esas subvenciones no se han tocado. Tenemos el ejemplo en cientos de ayuntamientos, en miles de ayuntamientos de este país que siguen subvencionando con dinero público los festejos taurinos. Allí donde gobiernan las candidaturas en las que está representada Eco y Podemos, allí en las candidaturas de Unidad Popular, se está acabando con esas subvenciones. Y por eso nosotros tenemos claro, no solo lo decimos ahora en campaña, sino que además lo hemos hecho cuando hemos entrado a los ayuntamientos, y lo vamos a hacer cuando gobernemos este país. Perfecto, muchas gracias. Agustín. Sí, Partido Socialista, todos aquellos festejos que no se ajusten a la legalidad, a una legalidad basada en el respeto a los animales, evidentemente no tiene cabida ningún tipo de subvención, porque no se puede subvencionar aquello que no es legal, por tanto es una cuestión obvia, absolutamente obvia, nosotros no vamos a promover, evidentemente que haya algún tipo de subvención sobre eventos y actos que, con los cambios normativos que se tengan que realizar y que promoveremos en su momento, pues no se podrán realizar. Otro tipo de eventos que estén dentro de la legalidad, pues habrá que determinar en cada caso concreto las circunstancias, las situaciones que convengan. Personalmente, yo siempre preferiré que se gaste el dinero en escuelas infantiles o en sanidad a este tipo de festejos, pero entiendo también las circunstancias que puedan concurrir en cada sitio y las especiales circunstancias en que se puedan dar. Hay municipios en nuestra región, en la comunidad de Madrid, donde con gobiernos de izquierdas, gobiernos apoyados o gobernando, o desde fuera incluso, por formaciones ligadas a Podemos, donde se realizan festejos, donde se están subvencionando. Y bueno, es verdad que se está produciendo una paulatina reducción en línea con lo que estaba diciendo al final en estos momentos. Yo creo que la prioridad tiene que ser la educación, la prioridad tiene que ser la sanidad, la prioridad tiene que ser los servicios sociales en un momento además tan complejo y tan difícil como el que estamos atravesando en nuestro país de crisis y en donde más que nunca es necesario tener una red social fuerte que ayude precisamente a los más desfavorecidos que desgraciadamente en estos años del Partido Popular al frente del gobierno, pues esas necesidades han crecido y se han incrementado como consecuencia de sus políticas. Perfecto. Sandro. Sencillamente, no se puede amparar con legalidad ningún tipo de evento que involucre explotación humana o animal. Y con eso lo digo todo. Perfecto. Pues ahora vamos a dejar unos segundos a cada persona que ha venido hoy a acompañarnos para que exponga brevemente y pueda convencer a los posibles votantes animalistas. Arantxa. Sí, yo brevemente, antes recordarle a Agustín que el PSOE ya ha gobernado y que tuvo oportunidad de cambiar esas leyes y no las cambió. Entonces esperemos que si gana las elecciones... Pero si me admitirás que las hemos ido mejorando y llevamos... Esperemos que si gana las elecciones... Volveremos a mejorarlas. Sí que las haga y se acabe el toro de la vena. Bueno, brevemente, desde Izquierda Unida y Unidad Popular apostamos por la educación y por las campañas de concienciación desde pequeños hasta incluso la edad universitaria. Creemos que hay que incorporar las directivas europeas a la legislación nacional. En ese sentido, una modificación del Código Civil para considerar los animales seres sintientes y una modificación del Código Penal que incluya el agravamiento de las penas por tráfico ilegal, la prohibición de comercialización de productos cosméticos que quizás no iría tanto en el Código Penal como en otras legislaciones. Bueno, también la oposición a los recursos públicos, sacrificio cero en animales sanos, prohibición de que los menores asistan a prácticas como las cazas o, bueno, que no tengan acceso a... Concretamente, perdón. Y, bueno, unas líneas rojas que creemos que no hay que pasar y que pondríamos en marcha si ganáramos la solución. Muchas gracias, Pablo. Pues muy breve. Nosotros, desde Podemos, queremos destacar esa centralidad de los derechos de los animales en todo el programa y destacar que se trata de apostar por la educación, se trata de apostar por el reconocimiento de los derechos de los animales, se trata de incorporar una serie de medidas punitivas o en el Código Penal y se trata de incorporar medidas económicas y fiscales a las que ya he comentado antes. Lo que sí quiero decirle a la gente es que esa mayoría social, esa gente que siente empatía hacia los animales, que los considera seres vivos, que no lo dude, que esa mayoría social debe convertirse en mayoría electoral y que para convertirse en mayoría electoral el voto verde, el voto animalista, en estas generales va a estar en Podemos. Agustín. Sí, para terminar, yo quiero reiterar el compromiso claro, inequívoco, del Partido Socialista con la preservación de los derechos de los animales. Para ello, como ya he dicho anteriormente, vamos a promover, cuando gobernemos los cambios legislativos necesarios para acotar, clarificar y extender los derechos de los animales. Un ejemplo se está dando aquí en la comunidad de Madrid ante el proyecto de ley impulsado por el gobierno de la comunidad de Madrid, proyecto de ley de protección de los animales de compañía, que no se nos parece claramente insuficiente. El Partido Socialista va a presentar las iniciativas necesarias para mejorarlo. De hecho, estando de acuerdo con esa ley en cuanto a lo que supone de sacrificio cero, compromiso que ya el Partido Socialista al término anterior legislatura manifestó apoyando una iniciativa legislativa popular en esa dirección, digo, dejando claro que estamos de acuerdo con sacrificio cero, lo que queremos es que se pueda aplicar esa reforma y el compromiso del Partido Socialista está creado en la medida en que vamos a presentar enmiendas a los presupuestos generales de la comunidad de Madrid para incrementar sustancialmente la partida presupuestaria para que se pueda aplicar porque es importante legislar, es importante que se apruebe, pero más importante que se legisle y que se apruebe una ley es que se pueda llevar a la práctica para eso es necesario dotar de recursos, de medios, medios materiales, medios, recursos humanos y, por tanto, eso requiere un verdadero compromiso que se ve en los presupuestos con las partidas presupuestarias. Este es el compromiso claro del Partido Socialista y que queda constancia aquí en la comunidad de Madrid con esta iniciativa que nosotros a lo largo de las próximas semanas vamos a llevar a la asamblea de Madrid. Termino ya simplemente con una cuestión muy clara a todas aquellas personas que tengan sensibilidad y compromiso con los derechos de los animales. En las próximas elecciones del día 20 de diciembre hay solamente dos opciones continuidad y cambio. Continuidad Mariano Rajoy cambio en este caso es lo que simboliza nuestro candidato Pedro Sánchez porque cualquier otro voto que no sea el Partido Socialista sobre el español va a conducir a la continuidad de Mariano Rajoy y por tanto que la gente el día 20 de diciembre antes de depositar su voto que valora que quiere continuidad o cambio. Nada más. Muchas gracias. Sandro. Bueno lo que desde PACMA podemos garantizar es que desde el primero al último de todos los militantes estamos comprometidos totalmente con los derechos de los animales y de las personas. por lo tanto le pedimos a la gente que no se quede en su casa que vaya a votar y que antes de hacerlo que lean los programas en nuestro programa son solo 50 páginas y van a ver que no hay ningún detalle que conduzca a la prolongación de la explotación y del maltrato de los animales. Por lo tanto quiero que todos piensen y que dejen de pensar que el voto es útil que el voto de PACMA no es útil que el voto útil pueda ser el que tenga mayor esperanza de tener mayor representación. El voto a PACMA siempre va a ser útil porque PACMA va a ser siempre una referencia para que tanto la sociedad como todos los demás partidos se involucren en la defensa de los derechos de los animales. Pues muchas gracias. Desde Enfoque Animal no somos para nada objetivos en este sentido estamos a favor de los cambios estamos a favor de la mejora de los derechos de los animales y por eso nos congratulamos de vuestras propuestas y por supuesto estaremos muy 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 atentos a que estas propuestas se lleven a cabo con respecto a lo que comentaba de la ley con la comunidad de Madrid Agustín creo que también vamos a estar bastante atentos porque es una propuesta esperanzadora y nada más solo decir que esperemos que en la próxima legislatura los 629 millones de euros que destinan las administraciones públicas a espectáculos taurinos se termine gracias a personas como las que tenemos hoy aquí sentadas con nosotros muchas gracias desde Teleca Enfoque Animal Hay personas que luchan y defienden aquello en lo que creen realizan acciones para visibilizar las injusticias aportan su tiempo energía y dinero en estas causas pero nada les impide unirse al boicot del agrocomercio cruel y dejar de apoyar la explotación de los animales por ello son agredidos y criticados por los sectores más inmovilistas y violentos de la sociedad atrévete a conocerlos Bueno querido público ya hemos llegado a la protectora Acun y ahora Carlos me va a presentar a Marta una de las voluntarias y así vamos a conocer la protectora y muchas más cosas acompañaros Te voy a presentar a Marta Hola Marta Hola Soy Valerio Pino de Enfoque Animal Encantada Bienvenidos Encantado Un placer Un placer estar aquí Vamos a ver la protectora Me enseñas todos los perros que hay la protectora y me hablas un poco de cómo funciona una protectora Nosotros como Acun no tenemos una financiación por así decirlo exterior nos autofinanciamos a base de mercadillos solidarios de los socios donaciones particulares los propios voluntarios también muchas veces aportamos lo que podemos y bueno intentamos no tenemos ninguna subvención ni por parte de la comunidad ni por parte de ayuntamientos ni nada entonces pues más o menos dentro de las posibilidades que tenemos los voluntarios y la junta directiva a la hora de buscar sobre todo eventos mercadillos solidarios pues poquito a poco pues los autofinanciamos por así decirlo ¿Cuántos perros hay por ejemplo ahora mismo en Nacul? Ahora Nacul creo que exactamente exactamente aquí en la protectora creo que contaremos con unos 88 88 perros más unos 110 ganos más luego las casas de acogida lo cual puede ser juegan un papel importante importantísimo importantísimo las casas de acogida Cuando llega un perro abandonado maltratado ¿Cómo se le recibe y cuáles son digamos todas las atenciones que hay que tener para la recuperación? de este animal del perrillo pues cuando vienen normalmente se les evalúa por parte de de los educadores evaluamos el pues el estado del perro a partir de ahí empezamos a trabajar diferentes educadores en su especialidad pues si es de miedos trabajan con él en miedos y poco a poco les vamos introduciendo en una manada artificial lo más difícil y estará Carlos de acuerdo conmigo que es el maltrato psicológico es lo más complicado de por así decirlo de curar de recuperar el perro hay una serie de perros que bueno depende del educador se centra en en su perro o sus perros y lo que hace es trabajar básicamente es enfocado al miedo al estrés a la ansiedad o la excitación o lo que tenga el perrete el fin último es dejarle lo mejor posible para que luego una vez que lo vaya a adoptar una familia ese perro no se ha devuelto y por otro lado que ese perro tenga un equilibrio con esa familia que al final es el fin último para poder sacar de aquí a todos los perretes más difícil pues mira la mayoría de por desgracia de los perros que nos llegan muy muy tocados suelen ser bueno el tema de los galgos que todo el mundo conocemos la problemática que hay en este país con ellos perros de caza en general aunque también nos llegan casos de particulares de maltrato de particulares Simón es un perro de unos seis años que ha vivido prácticamente toda su vida atado en una cadena a su única libertad era un patio mucho más pequeño que esto se le soltaba cinco minutos y ha sido lo único que ha conocido a Sampo lo encontramos atado en una verja de un polígono de un polígono industrial vino bueno destrozado el perro con una dermatitis no sabíamos de qué color era su piel solamente eran escamas delgado el animal muerto de miedo este es uno de los casos en los que el maltrato ha sido tan grande que hasta que borramos todo lo que ha padecido el perro hasta ahora o sea porque muy muchas veces que no sabemos los años que ha estado maltratado entonces lleva con nosotros dos años ha mejorado muchísimo y ahora le queda la red para su recuperación y en el momento en el que esté totalmente recuperado una casa que es lo que realmente a él le hace falta para llegar a ser un perro pleno y feliz Marta cuéntame la historia de Elma que me parece muy entrañable pues Elma es una perrilla joven creemos que es su primera camada la perrilla vivía por así decirlo en una nave cuando se dieron cuenta de que había parido la perra la echaron a la calle con tan mala suerte de que uno de los cachorretes que tenía fue atropellado por una máquina de la propia nave en la que vivía chicos esta es la zona de cuarentenas me contabais decirme explicarme un poco por qué no hay una zona por ejemplo de cuarentenas en una protectora pues mira hay una zona de cuarentenas porque hay muchas veces que no sabemos con qué si viene con alguna enfermedad y corremos el riesgo de que esa enfermedad se la contagien a otros perros que están sanos entonces aquí en la zona de cuarentenas es donde hacemos nosotros todo el protocolo de veterinario hacemos análisis de todas las enfermedades que se dan en la zona si vienen con algún con algún parásito les tratamos externa internamente si vienen con alguna herida igual les curamos hasta que están en perfectas condiciones para poder trasladarles ya a una a una manada y a un recinto con otros con otros perretes nosotros somos entidad colaboradora de la comunidad de Madrid esto significa que nosotros ayudamos a las perreras cuando están masificadas a sacar perros de las perreras que es lo que hacen más o menos casi todas las protectoras casi todas las protectoras intentamos sobre todo eso sacar perros para descongestionar las perreras e intentar ayudar en ese sentido a que sea un sacrificio cero porque en el momento en el que una perrera está muy masificada es cuando se empieza a sacrificar a los perros entonces muchas veces la función de las protectoras es eso es desmasificar un poquito las perreras y luego aparte buscarles en todo este proceso una casa para que puedan tener una vida digna como la que se merecen para que puedan tener un pecho de ojos Marta esto es el paraíso para ellos paraíso de los gatos paraíso de los gatos yo casi casi pues me mudo aquí porque pues hay chillout y todo aquí tienen su chillout pues por favor mira esto que están lo más importante para los gatos es obviamente la esterilización y que es muy importante porque es importante pues mira sobre todo para controlar las colonias si exacto sobre todo para controlar las colonias porque si no se nos se descontrolaría hay protectoras que lo que se dedican es a esterilizar gatos callejeros y luego les vuelven a soltar esto lo que hace es que las colonias de gatos callejeros no se descontrolen y tener un control aparte de plagas son los gatos callejeros para que la gente lo sepa también ayuda muchísimo al control de plagas de ratas ratones y otros insectos como cucarachas y otros animalillos entonces coger nota de toda forma en la web de telek.org después podéis volver a ver el programa todas las veces que queráis para volver a escuchar todos los consejos que nos está dando Marta aquí en la protectora muchas gracias y ahora he visto algo que es una sorpresa que no me habéis dicho nadie y mirar mirar donde os voy a llevar y vais a ver que nos vamos a porque no hay solamente perros y gatos aquí entonces venir conmigo que ahora vais a ver la sorpresa vamos mirar por favor la belleza de mujeres no sé no sé si hay hombres también que hay aquí por favor mirar esto que bellas hola que pasa decirme por favor si no son las cosas más chulas chicos estamos todos ya despidiéndonos y me gustaría que me contarais cómo funciona lo de la adopción aquí en la protectora pues mira en el momento en el que alguien se fija en un perro lo primero que hay que hacer es rellenar un formulario de adopción una vez que nos llega ese formulario nosotros lo leemos y hacemos una visita previa a la casa hacemos una entrevista a los futuros adoptantes vemos dónde va a vivir el perro las condiciones en las que va a vivir en el momento en el que se da el visto bueno que esa familia exacta va a tener a su perrete ya adoptado le quedamos con ellos y le entregamos el perro esterilizado si es un cachorro con compromiso de esterilización con todas las vacunas en rigor y con todas sus analíticas hechas y entregamos al perro totalmente totalmente sano muy bien fenomenal hola hola pero por favor te vas a ir un mamás pero cuántos besos quieres ¿eh? cuántos besos quieres esto esto es lo que podéis tener en vuestra vida en vuestra casa y me gustaría sobre todo reflejar lo que puede aportar el amor de un animal de un perro a una persona en su vida te dan tantísimo amor son tan nobles que es que quieres ser mejor yo creo que quieres ser mejor persona solamente por por no decepcionarles a ellos porque te han dado tanto es que te dan te dan amor a raudales te has emocionado me has emocionado muchísimas gracias enfoque animal chao gracias nos vemos pronto en el siguiente programa aquí os esperamos enfoque animal enfoque animal chico 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 Gracias.